En este año se estaban produciendo en España grandes cambios políticos y sociales y voló también la primera mujer piloto de España, María Aburto. El grandioso escritor gallego Gonzalo Torrente Ballester, autor de la famosa trilogía Los Gozos y las Sombras, recibe el premio Cervantes. Lamentablemente fallecería en 1999 dejando tras de sí una extensa y pródiga carrera literaria. Lo que echo yo de menos en la literatura española, tanto antigua como contemporánea, es el repudio de la imaginación, que es justamente lo que nos confina en la península, porque la literatura o es imaginación o no es nada. En el 85 la movida madrileña estaba en pleno apogeo. Todos tarareábamos las canciones de grupos como Alaska y Los Pegamoides. Me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y hermú. Esto no es Hawái, que guay, esto no es Hawái, que guay, da igual. El rockero Loquillo con su grupo Los Trogloditas hacían furor entre los jóvenes y adolescentes con el tema Esto no es Hawái. Con Gabinete Caligari ocurría más de lo mismo con su canción Solo se vive una vez. Dio mucho que hablar Javier Gurruchaga de la orquesta Mondragón con su tema Ponte Peluca, que mezclaba el aspecto filosófico con lo grotesco y cómico. Ponte Peluca, 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 ponte Peluca ya. En este año se puso de moda la melodía del anuncio de Coca-Cola, que relacionaba a este refresco con una sonrisa. Estaba protagonizado por Diego Armando Maradona. En la televisión llega la moda de los programas culturales y de viajes como es el caso de la aventura humana de televisión española. Nacen así los documentales. Los niños y adolescentes estaban maravillados en aquellos años 80 con el espacio infantil juvenil de la bola de cristal protagonizado por unos simpáticos y modernos muñecos llamados Los Electroduendes. Estaba conducido por la rompedora artista Olvido Gara más conocida por todos como Alaska. Acabamos el 85 muertos de risa con la actuación de Martes y Trece quienes parodiaban a Isabel Pantoja y lanzaron su famoso sketch sobre las empanadillas y móstoles imitando Santiago Millán a la ya desaparecida periodista Encarna Sánchez. Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili en móstoles pues digo voy a freír a los chicos que luego me se quemen y me quedo yo sin escuchar Encarna de Móstoles. Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con Encarna. Y como en ese momento estaba yo haciendo los chicos digo no sé que me se quemen móstoles que tengo dos chicos haciéndolas en canadillas con mili. Gracias. Gracias.